Amados hermanos, el Eterno les bendiga. Hace unos días le hice una pregunta al Eterno y lo escribí, y dejé un espacio para que me diera la respuesta. Yo percibo algo pesado en el ambiente, en las personas, y no lo sabía explicar. Entonces yo le pregunté que si era sueño, letargo, que me dijera. Y le hice una pregunta, ¿qué es lo que percibo? Y le pregunté, entumecimiento, ¿qué es? Entonces, bueno, dejé la pregunta y dejé el espacio para que me respondiera, y él me habló y me dijo, sentidos embotados, lo cual no sabía qué era, luego se me olvida, pero luego él me trae de nuevo, sentidos embotados. Entonces me voy a internet para ver qué es eso. Y lo que me está diciendo es que su pueblo hoy tiene embotados los sentidos. Y puse en internet que es embotar los sentidos, y me apareció una serie de cosas que les voy a leer. Y eso era lo que yo sentía, como si hay una nube, donde tú le hablas a las personas y como que no reaccionan, y como que tú le dices algo, incluso algo sencillo, pero no hay una percepción, pero va más allá de lo que estoy mirando. Y es algo muy extraño, porque yo nunca en mi vida lo había visto, lo que estoy mirando ahora. Y eso mismo, es como si estuviera nublado. Y también significa endurecer. Son ineptos espiritualmente, eso estoy encontrando, o sea, en Google yo busqué, una falta de comprensión adecuada de la palabra de Elohim. O de su propio pecado. O sea, es como, está en pecado, pero no puede comprender. Entonces, encontré que dice que muchos intentan racionalizar sus pecados como, o sea, hacerlo como que está bien, no pueden comprender en vez de confrontarlo. Y esto produce una ceguera, un embotamiento. O sea, tú sabes que tú estás haciendo algo mal, pero tú no tienes ni siquiera la percepción para darte cuenta. Y es también una sequedad espiritual. Los deseos carnales embotan los sentidos de las cosas espirituales. Y comenzamos a perseguir las cosas de este mundo. Y es evidente de que esto es un trabajo de Satanás y sus demonios. Embotar es quitar una percepción o actividad a los sentidos, la voluntad u otra facultad. También es debilitar o hacer menos activo o eficaz algo. Y mirando así en internet me encontré, cuando uno dice, este cuchillo está embotado, está aboto. Lo que significa es que no corta. Usted puede tratar de cortar como ese cuchillo, pero no sirve. Y si corta, puede que sea un poquitito. Es entorpecer, es volver los sentidos torpes. El embotamiento de la mente, escuchen, es la incapacidad de una persona para experimentar emociones que por su naturaleza deberían generar una respuesta de tipo emocional en la persona. O sea, se han fijado como usted le habla cosas a alguien y como que no perciben, no entienden. O tú le envías algo lindo, pero no reaccionan. Es como si no hay un sentimiento, no pueden experimentar emociones, por tanto no hay amor. Porque si alguien no puede recibir algo bonito de alguien, no puede agradecer. O sea, no hay una receptividad, hay un enfriamiento como humano. Y eso no viene del padre, viene del mismo enemigo. También es un sentimiento de vacío o una incapacidad de sentir. Una mente embotada es donde la persona pierde la capacidad de entender. No percibe, no percibe a Yeshua tampoco. Y esto está relacionado a una palabra que en hebreo es Yadá. Donde tú percibes, comprendes, experimentas y ahí tú vas a comprender el amor, el fuego. Hay falso fuego. La gente quiere pretender que viven emociones, pero su vida es vacía. Y como dice aquí, en vez de confrontarlo, pues tratan como de racionalizar. No, es porque yo soy así o buscan la manera de no cambiar eso. Y ahí viene esta ceguera. Y se embotó, no funciona, no sirve, no percibe, no tiene sentimiento. Y este es el tiempo que estamos viviendo hoy. Pero fíjense que yo buscando todo esto, me encontré que hay una escritura que habla de esto. Y me fui a buscarla en Mateo 13. Y aquí pues me sorprendió más. Miren lo que dice. Verso 11. Él respondiendo le dijo. O sea, él estaba respondiendo a que los discípulos le preguntaron que por qué él habla en parábolas. Y le dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Más a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará. Y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué me sorprendió esta palabra? Porque hace unos días el Abba me hizo entender que él va a quitar. El que no está reteniendo, el que no está percibiendo, creciendo, comprendiendo los misterios, ¿verdad? Practicando el amor, experimentando realmente a Yeshua en su vida. Lo que tiene le será quitado y será echado con los hipócritas como el siervo infiel. Entonces, o sea, me sorprende que hable de lo mismo. Porque yo sentía esto en las personas. Luego dice el verso 13. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven. Y oyendo no oyen ni entienden. Y este tipo de personas, no vale la pena ni siquiera seguir hablando con ellos. Porque no te van a entender. Y dice el verso 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. O sea, son personas que no pueden percibir la mano de Elohim. El trabajo que él está haciendo. Las personas que él está enviando a llevar el mensaje. Lo que es su plan, que es de bien para su pueblo. No pueden. Están ciegos. No entienden. Tienen ojos y no ven. Oídos y no escuchan. No pueden percibir. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos. Para que no vean con los ojos. Y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan. Y se conviertan. Y yo los sane. Necesitan sanidad en su alma. Porque ahí están operando. Espíritus inmundos de las tinieblas. Que les ciegan la comprensión. El entendimiento. Los dejan. O sea, ciegos. Y emocionalmente no pueden sentir nada. ¿Por qué? Porque el amor de Yeshua no está ahí. Aunque ellos con su boca lo dicen. Pero sus acciones son otras. Y dice que él quiere que se conviertan. Él quiere. Pero ellos no pueden percibir. Porque no han confrontado su pecado. Y dice. Pero bienaventurados vuestros ojos. Porque ven. Y vuestros oídos. Porque oyen. Entonces. Aquellos que estamos despiertos. ¿Podemos percibir estas cosas? Fíjense que este verso está en Isaías. En el capítulo 6. Y no es casualidad. Porque aquí es donde él limpia su boca. Pone las palabras en él. Y envía a Isaías. Que está dispuesto a ir. Donde él le dice. Enme aquí. Envíame a mí. Y dice el verso 9 del capítulo 6. Anda. Y di. Habla. A este pueblo. Oíd bien. Y no entendáis. Ved. Por cierto. Más no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo. Agrava sus oídos. Y a sus ojos. Están ciego. No pueden ver. Tienen ojos pero no ven. Ni oído. Para que oigan. Y un corazón que entienda. Porque no. No se van a convertir. Porque no pueden. No han confrontado con su pecado. O sea. Quieren racionalizarlo. En vez de confrontarlo. Y decir. No. Yo estoy bien. Así es. Yo soy así. Ah. Yo siempre he sido así. O sea. Tratan. No. Lo que pasa. Se hacen víctimas. Los más sufridos. Pero no están confrontando. Y por eso no pueden ver. Y el enemigo viene. Y le ciega la mente. Entonces. Luego le dice. Es el mismo verso. Que se convierta. Entienda. Y haya sanidad. Sanar su alma. Y dice el verso 11. Y yo dije. ¿Hasta cuándo? Adón. Y él les respondió. Sigue dando el mensaje. Aunque estén embotados sus sentidos. Aunque no quieran comprender. Porque si comprendieran. Yo lo sanaría. Pero continúa llevando este mensaje. Hasta que las ciudades. Los países. Las naciones. Queden completamente. Asolados. Por el asolador. Por el antimesía. Y sin morador. Porque muchos van a morir. Y no haya hombre. En las casas. Y la tierra. Este hecha. Un desierto. Ahí está. Mis hermanos. Esta palabra. Se cumple. Hoy. Estamos cerca. Del tiempo. Que vendrá. El asolador. Y nosotros. Llevamos este mensaje. Aunque no estamos. Enfrentando. A personas. Que tienen la mente. Embotada. Que ya perdieron. La capacidad. De entender. Se vienen tiempos oscuros. Pero llegará el momento. Que. Dice la palabra. Que el que está ciego. Él. Le hará ver. Y comprender. Dice. Que lo llevará. Por camino recto. Y por más torpe que sean. No se perderán. Y eso. Por la misericordia. De Elohim. Entonces nosotros. Vamos a continuar. Vamos a llevar este mensaje. Hasta. Que todo se termine. Hasta que ya no haya más. Amén. Muchas bendiciones.